¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de recetas Light y Healthy de Dieta, Salud y Nutrición. Yo soy Marisa Torcuato, especialista en nutrición y cocinilla. Y recordamos que este canal surgió con la idea para personas que tienen poco tiempo, que no es necesario que nos alimentemos mal. Que el tener poco tiempo no se riñe con una buena alimentación. En este vídeo, una vez más, os lo vamos a demostrar. Vamos a hacer una paella de pollo en ollas rápidas en menos de media hora. Sí, sí. Una paella altísima en proteínas, en fibra, en vitaminas del grupo B, en vitamina A, y altísima en fibra y en antioxidantes, que podemos comernoslo todo en menos de media hora. Aproximadamente tiene unas 250-260 calorías por ración. Un plato súper completo para todas las familias. Empezamos. Para unas 3 raciones, un vaso de arroz, un vaso de los de agua de 200 ml. Lo tenéis allí con el arroz. Media pechuga de pollo en trocitos. Un pimiento verde picado. Dos dientes de ajo picaditos. Un tomate rojo rallado. Y ya verduras al gusto. Yo le voy a poner unas alcachofas, unos pimientos rojos, asados y unos guisantes. Una cucharada sopera de aceite y un poquito de vino blanco de cocinar. Lo veis ahí. Un poquito solo, unos 20-30 ml. Y ya veréis, si os atrevéis a hacer esta receta, veréis cómo nos va a sorprender de lo fácil, rápida y lo riquísima que queda. Una receta sana para gente ocupada o para personas sin tiempo. Muy bien, pues con estos ingredientes ponemos a calentar nuestra olla rápida y vamos al lío. Bueno, pues acabamos de añadir el aceite. Vamos a añadir el pimiento verde en trocitos. Bajamos un poco el fuego porque si no se nos quema. Le damos unas vueltas. Unas voltecitas. Muy bien, pues a continuación le vamos a añadir el diente de ajo picadito. Vamos a darle vueltas para que no se queme. Le damos unas voltitas. Antes de que se ponga marrón, inmediatamente nuestro tomate se halla. Ahí está. ¿Veis que ya va cambiando de color el tomate? Vale. Pues ahora mismo le vamos a añadir nuestro pollo en trocitos, la tortura del pollo en trocitos. Subimos el fuego. Lo tenemos aquí por 2-3 minutos. ¿Veis? Unos 2-3 minutos y volvemos. Bueno, pues a los 2-3 minutos, mirad como lo tenemos, vamos a añadirle los 20 o 30 mililitros de vino blanco de cocinar. Recordamos que el fuego está alto, esperamos un minuto a que se evapore el alcohol y añadimos el arroz. Han pasado 2-3 minutos y tenemos el pollo. Ahora, el vaso de arroz, le vamos a poner las verduras, que en mi caso ya os digo que he puesto unas pocas de alcachofa, con unos pocas de pimientos asadas y unos poquitos de guisantes. Aquí le ponemos un poco de sal, un poquito de sal, lo movemos todo bien, lo movemos todo bien. Seguimos a fuego alto y ahora añadimos del mismo vaso de arroz, la misma medida. Ahora vamos a poner dos vasos de agua, en mi caso se la voy a poner filtrada, uno y dos. Lo movemos todo bien, dejamos que empiece a hervir, cuando empiece a hervir tapamos la olla y cuando empiece a soltar vapor, ya os contaré cuál es el truco. Muy bien, tiene esta súper buena pinta, ¿lo veis? Vamos a esperar que comience a hervir y taparemos la olla y os seguiré explicando. Muy bien, ya acaba de arrancar a hervir nuestro arroz, lo tapamos con la olla, le ponemos función vapor y lo vamos a tener hirviendo con el vapor y la tapa puesta 4 minutos. Exacto, 4 minutos exactos, tapamos, cerramos y en el momento que empiece a salir el vapor, 4 minutos. Apagamos y dejamos 20 minutos sin tocar la olla, ese es el truco, 4 minutos de cocción y 20 de reposo sin abrir la olla, sin nada, tal cual. Volvemos, ya la tenemos saliendo el vapor, esperamos 4 minutos. Muy bien, pues ya han pasado los 4 minutos, apago el fuego y sin tocar, sin tocar, no tengáis ni curiosidad ni nada por el estilo, dejamos la olla quieta durante 20 minutos. Y en 20 minutos, mientras hacemos cualquier cosa, venimos y la abrimos y ya tendremos nuestra paella de pollo rápida, lista. Bueno, pues han pasado 20 minutos y vamos a ver si con una mano puedo yo abrir la olla. Mirad que pinta más buena, mirad que pinta. Vamos a moverla para que lo veáis, mirad que pinta más rica. Bueno, pues vamos a emplatarla y os comentamos, ay que se empaña, y os comentamos las propiedades del plato. Y aquí tenéis nuestra paella de pollo hecha en olla rápida en 30 minutos. O sea que si no tenemos tiempo, no me digáis que os coméis lo primero que cojéis, porque no me lo creo. Una paella de pollo alta en proteínas, en carbohidratos de liberación rápida y en antioxidantes y en fibra. Tiene aproximadamente unas 250 calorías por ración y con los ingredientes que hemos dado, salen para unos 3 platos como este. Si queréis un plan de pérdida de peso totalmente personalizado, poneros en contacto conmigo en www.dietasaludnutricion.com Y estaré encantada de atenderos y de poneros alimentos así de ricos. Porque estar a dieta no significa que pasemos hambre. Siempre digo que hay más vida aparte de la pechuga de pollo con ensalada. Así que no olvidéis por favor suscribiros, darle like al vídeo y compartir para que podamos hacer recetas tan ricas como esta. Muchas gracias y hasta luego.